El señor todavía de que lo estamos aceptando acá en el bando y le estamos perdonando todo lo que sea que haya hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Vean ese coche! ¡Vean ese señor! ¡Vean, vean, vean! ¡Woohoo! Hola, habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause y ahora mismo me encuentro en la ciudad de la banda que ya la he liberado y me he puesto a grabar inmediatamente porque ahora pienso liberar otro de los cuatro asentamientos que hay en esta ciudad, si cuatro asentamientos, si mal no recuerdo Sí, creo que son cuatro, aquí no sé dónde me dice cuántos asentamientos hay en la ciudad pero si mal no recuerdo cuando liberé la ciudad me dijeron que era cuatro Ahora me dispongo a tratar de liberar este que sería otro asentamiento más pero es una base militar así que sería un poquito más complicado que liberar la ciudad la ciudad es fácil, por eso esa... dije, ah, pues la libero y no hay necesidad de grabar, pero esta que es un poquito más complicada yo supongo que sí voy a tener que... voy a tener que grabarla y me arriesgo a morir en cualquier momento vienen los francotiradores, voy a tumbar una estatua si no alcanzo a liberar, si veo que me estoy demorando demasiado en liberarla yo creo que voy a tomarme un pequeño descanso y voy a ir a hacer la misión y después regresamos a destruir las demás cosas que están faltando, por ejemplo, ahorita es que te guardan las cosas o sea, puedes destruir algunas y después irte de vacaciones a hacer alguna otra misión y regresar y seguir destruyendo cosas Oye, aquí la cosa se está poniendo fea, eh aquí la cosa mientras yo estoy hablando se está poniendo fea igual escuchan mi voz de tranquilidad y dicen Epsilon lo tiene todo controlado, pero no no, 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 estoy sufriendo, estoy sufriendo en silencio que es diferente, ahora vamos a destruir esto tapa, quítate, carajo quítame esa tapa, listo es que hasta que no se quita la tapa no puedo destruir esta cosa, carajo, ¿por qué rebote? ¿por qué fregado rebote allí? ok, vamos a dar una vueltecita por estos territorios y aquí debe haber más cosas para destruir yo creo, sí, mira, allí hay una cosa adentro allí hay una cosa adentro, destruido destruido sencillo, fácil facilísimo muérete, muérete y el otro bueno, ese vamos a engancharlo ahí y que ahí se quede feliz la gente es más feliz enganchada que que muerta yo creo que prefiere que lo enganche a que lo mate, así que ah, lo dejo enganchado no pasa nada no pasa absolutamente nada y aquí en la parte de arriba está más canijo que me peguen así que vamos a ah, caray, que explotó que explotó, que explotó ojo que está pero que está hacerlo mejor que está pasando que está pasando, eh que está pasando aquí lárgate lárgate, rico lárgate que se están poniendo demasiado agresivos no sé que fue lo que sucedió allí alguien lanzó lanzó una especie de misil y la cosa se vio bastante mal, eh la cosa se vio bastante mal pero bueno destruiré esto y me alargó de aquí y explotó eso listo así así oye estos desastres que estoy haciendo tienen que valer la pena por lo menos no sé si me falta la mitad no, todavía me falta muchísimo vean la cantidad de cosas que tengo que destruir están ¿quién me está disparando? no sé quién me está disparando pero oye se están poniendo demasiado demasiado violentas estas personas, eh listo se rompió se rompió que todavía no ahí está ahora sí talado eso vamos por este rumbo aquí alcanzó a ver otro igual listo talado destruyó una antena uh-huh uh-huh no me dan no me dan, eh no se las voy a poner tan fácil a rico no lo van a atrapar tan fácil vamos acá ponemos otra bombita de estas me largo de este lado y uh-huh a volar se ha dicho exploto ¿sí lo exploté? sí bien, 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 bien ahora ahora sí ¿a dónde? es que a ver híjole eso eso es lo que temo ¿saben? ese círculo rojo cada vez que aparece me empiezan a disparar misiles y es lo que me lo que me saca de onda a ver sí te doy sí, te alcanzo me lo robo me lo robo y una vez que me lo robe me tengo que salir inmediatamente porque supongo que van a tener misiles antiaéreos sí ¿qué les dije? ¿qué les dije? ahí hay uno esos que pintan de rojo son los misiles antiaéreos así que tengo que salir de aquí uy, esto se ve esto se ve esto se ve que es caro no sé pero esto se ve que vale caro así que me lo voy a llevar de aquí ¿qué? ¿por qué me estoy quemando? ¿por qué? rico, salte de allí no sé qué te está pasando pero algo te está pasando ¿sí lo exploté? sí bueno, al menos lo alcancé a reventar no sé qué me estaba sucediendo pero me estaba muriendo no sé qué rayos me estaba pasando pero me estaba muriendo a ver ahora vamos a este de acá creo que me hace daño estar pegado aquí sí, de hecho ¿será que está muy caliente esa cosa? ¿será que esa cosa está muy caliente y por eso me me hace daño? pero bueno nada que no se solucione con un buen bazucazo ¿saben? así oh, mira así también funciona así también funciona me acabo de acordar que tengo la bazuca por eso me acabo de acordar y creo que perdí a la gente controles del puente uy, creo que también tengo que abrir esas cosas creo que también tengo que abrir esas oye, ¿por qué me atinan si estoy volando a la velocidad del sonido? carajo uh nadie me atina nadie me atina nadie ¿qué les pasa a estos desgraciados? ya se la acaban de ganar, eh se la acaban de ganar adiós y ¿quién es el siguiente? ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿tú? ¡toma! ¡toma! ¿ya? ¿ya vas a explotar o qué? no, creo que todavía no todavía no va a explotar y no vale la pena seguirle ¿qué? ¿qué acabo de hacer? no, no, no no, no, no regresame mi arma regresame mi arma que yo no te dije que quería cambiar ¿a qué hora les dije que quería cambiar de arma? no, no, no vamos a volar y creo que ya con este desastre que acabo de hacer en estos momentos es suficiente no sé qué piensen ustedes yo creo que sí igual yo creo que con eso ya se arrepinten de haberse metido conmigo eh es hora de que te largues Rico porque se te puede complicar el asunto uy y hay que ir a la misión de el día de hoy con esto uy, esta pena antes de irme despedida despedida de Rico despedida de Rico despedida de Rico estoy diciendo que no lleguen así ya se me acabaron las balas ¿de veras? no tengo balas no tengo balas ¿qué? pero ahora tengo que conseguir balas a ver dónde hay munición siempre hay uno aquí que dice armas aquí tengo munición y allá tenemos a otro fulano que me puede dar munición mueres mueres dame balas y dame balas listo yo creo que ya con esto lo hago por el momento ahora sí vamos a dirigirnos a la misión de hoy que es esta ponemos el marcador y vámonos de aquí listo ¿a dónde está el punto? está de aquel lado bien agarramos vuelo y con esto ya me siento feliz creo que carajo fue eso yo creo que si le atino que si le apunto al poste no le atino si yo les hubiera dicho ahorita miren le voy a pegar al poste no le atinaba pero obviamente como siempre sucede cuando no le quieres pegar algo es cuando le pegas ahora vamos volando rápido porque me están persiguiendo los helicópteros tengo 5 estrellas estoy en nivel de alerta demonio o dragón no sé pero vámonos sí 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 lo que digan envíen todo el apoyo que quieran yo voy a la misión del día de hoy hacia este lugar que según me están esperando según lo que dijeron en el episodio anterior hay alguien que se quiere unir con nosotros o sea traicionar al tal dirrabelo y unirse a nuestro bando así que hay que ver quién es que ya no me acuerdo creo que dijeron que era un doctor o algo así creo no me acuerdo bien pero estamos a punto de averiguarlo oh bien gracias ni siquiera me lo enseñaron en la escuela lo creas o no mira las caderas mira las caderas ¿qué estás haciendo? me oculto a simple vista ¿te gusta? prueba con más hip y menos hop hay muchos vehículos militares creo que me llevaré uno ¿listo? ¿quieres que vaya? no sería frigo y compañía sin Mario Frigo sí roba un vehículo militar algo blindado quizá pero no un avión ni un helicóptero todavía estoy mareado de tanto movimiento ¿sí? hey y nada nada de tanques tengo claustrofobia buen sonido estos dos platicando ahí bien a gusto y atrás explotando las cosas así a lo tarugo de que me están persiguiendo los helicópteros casa primero perder al a los helicópteros si no se va a ocasionar un desastre si todavía ah no dice ya escapaste oh muy bien muy bien si ya escapé dice que tengo que venir de este lado acá hay con Mario llévale a Mario un vehículo militar ok ¿puedo bailar yo también? no creo que yo no puedo bailar y primero tengo que conseguir un auto militar que creo que ya vi uno si mira ahí hay uno y aquí hay un fulano que al parecer quiere engancharse al techo de aquella señora nos lo llevamos para allá si tú tú también quieres no te hagas no te hagas que tú también quieres híjole no lo alcancé a matar antes de que llamara a los refuerzos así que esto se me va a complicar un poquito más de lo que yo esperaba no ya llévate el carro de una vez ¿para qué estoy batallando? si ya tengo aquí el carro y aparte está blindado no hay problema vamos con Mario con permiso señor ¿por qué se anda atravesando? ¿por qué se anda atravesando cuando yo estoy aquí? súbete Mario ¿cómo vas? ándale perdón si me quedo callado pero estoy un poco constipado el día de hoy más de lo normal más de lo normal estoy un poco constipado y yo creo que este video no lo voy a hacer demasiado largo ¿saben? para descansar un poco la garganta que también me siento un poco cansado porque nada más el clima es el que siempre termina termina afectándome así que yo creo que voy a terminar esta misión y si queda un poquito de tiempo voy a tratar de ir a a terminar de conquistar la base militar y si lo hacemos bien si no alcanzamos a hacerlo el día de hoy pues en el capítulo siguiente lo podremos hacer no pasa absolutamente nada ¿estás bien allá arriba Mario? sí qué bueno qué bueno porque ya merito llegamos con la persona llega hasta el desertor antes de que antes de que lo mate uy ya se lo están torciendo ya se están torciendo al desertor qué lástima qué lástima sí llegamos Mario sí llegamos por acá por acá y es por este lado tengo un mal presentimiento eso del desertor a mí a mí eso del desertor no me huele no me huele muy bien que digamos yo pienso yo pienso que más bien va a ser un doble agente y nos va a terminar traicionando a nosotros hey quién quién falta falta alguien ya no falta nadie o sí hola señor doctor señor doctor soy yo soy 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 rico rodríguez me conoce me conoce soy famosísimo famosísimo que soy ahora qué tengo que hacer ya están todos muertos ¿no? tengo que perder a toda la policía o igual y sí porque dice allí buscando y no hace nada ok sí tenía que primero perder a los a los militares y después ya soy el doctor sino antiticara antiticara del cuerpo de babarium de dirrabelo babarium debo llegar hasta la resistencia armada mi deseo es desertar qué bueno señor titicaca son ustedes mi escolta su escolta soy rico rodríguez este es mario frigo buen día mario ve por el auto si no sabes pilotar un helicóptero si debo hacerlo bien así tendrán dos objetivos a los que disparar objetivos el señor titicaca ya se asustó no se preocupe señor titicaca que aquí estoy yo para protegerlo aquí estoy yo para protegerlo con todo mi arsenal que casi no tengo munición pero según la lección que aprendimos en episodios anteriores es que mejor que las armas es utilizar el ganchito en estas ocasiones así que yo creo que lo voy a hacer yo creo que voy que no le atiniera tanque a ver me das permiso gracias eh gracias no te tapo creo que aquí no le tapo creo que aquí no le tapo tengo una contraoferta no mueres uy como ven al viejo quería una casa de lujo en no se donde el señor todavía de que lo estamos aceptando acá en el bando y le estamos perdonando todo lo que sea que haya hecho vean ese coche vean ese señor vean 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 no que barbaridad esto esto del gancho es la onda mira mira a ver a ver tú aquí 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 boom listo se acabo oye eso está facilísimo eh ¿quién me está disparando? hay otro hay otro aquí adiós viene otro viene otro viene otro viene otro aquí se ahí se queda bien ahí bien amarrado eh bien amarrado señor ¿quién me está disparando? ¿quién me está? creo que ya es un Sam uy tengo que ir para allá tengo que venir hacia acá no te acerques mucho hasta que lo elimine ahí se quedan bien amorosos bien felices bien contentos y ahora yo extermino a este extermino a ese otro ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién viene? híjole es que creo que tienen armas creo que si tienen armas bastante poderosas aquí creo que este que está acá es un mortero voy a ver si hay alguien aquí no no hay nadie en el mortero así que puedo ir a desactivar esto y desactivándolo puede pasar el helicóptero ya felices felices bien hombre 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 muere hombre si te dices hombre no interrumpas tu jornada o harás esta vida tumba y de la tumba y si me cuelgo como murciélago del helicóptero también estaría súper pero primero hay que deshacernos de este tipo ahí a dónde ibas te creas muy fuerte totote oh si 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 se alcanzó a tapar oye este está más pesado ese está más pesado oh necesito necesito deshacerme de este adiós con permisito y este ahí se queda ahí te quedas ahí te quedas ahí te quedas creo que la regué aquí creo que aquí ya la regué creo que aquí ya la regué porque se lo puse mira un letrero de dirravelo pum listo no sé eso de qué me sirve en la misión en la misión no me sirve de nada pero a futuro va a ser un cartel menos que quitar dónde está el helicóptero qué hace el helicóptero ahí ven para acá que te van a a dónde iba señor hijo de eso oye esto del gancho está súper mejor que una arma está el ganchito jálalo jálalo y vuélcalo y vuélcalo por favor qué tengo que hacer quién me está qué está pasando sí 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 lo que digas lo que digas lo que digas lo que digas con permiso con permiso con permiso y usted y usted y usted perdón 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 es que tengo que hacerlo o sea es sin querer es sin querer yo me veo obligado a tener que matarlo así que perdóneme si eso le duele ah que no que no lo jala a ver que no lo estoy jalando a ver aquí quédate por favor al lado mío me va a servir como escudo humano supongo y aquí desactivo esto botones presionando botones y listo y listo mueres 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 no tengo munición otra vez otra vez el mismo cuento de siempre no tengo munición muérete deja el helicóptero en paz que te está haciendo no te está haciendo nada la neta si eh para que te digo que no si si me estoy divirtiendo del de lo de lo mejor que he tenido en mi vida las mejores experiencias en mi vida son matando militares mira ah mira ahí estaba el otro cartel híjole pasó inadvertido no lo alcancé a ver ya están matando bueno están destruyendo el helicóptero así que tengo que tener un poquito más de cuidado con estos a donde va uno menos uno menos y uno menos ja ja no hombre esta loquisimo esto tengo que irle a ayudar al helicóptero porque si no joder madre que estoy haciendo que estoy haciendo que estoy haciendo el helicóptero el helicóptero el helicóptero carajo 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 ahí está ahí está lo tengo lo tengo es mio no se preocupen ya lo tengo Ya lo tengo Es mío, me pertenece Sí, 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 lo que digas Atención, 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 atención Atención, atención Tengo que destruir Sí, 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 ya No me presionen, no me presionen Tengo que destruir esta cosa Esta cosa Esta cosa ¿Cómo me meto? ¿Cómo carajos me voy? Ah, no, es él Es él, es Mario Mátalo, mátalo ¿Y ya? ¿Quién falta? No veo, no veo, no veo Pues supongo que ya Aquí son todos ¿Dónde está el helicóptero? El helicóptero está allá, pero Ya solamente queda perder a la policía ¡Uh! Les volteé el ¿Quién me está atropellando con una fre... ¿Qué te pasa, Mario, eh? ¿Qué te pasa? ¿De veras? ¿Me lo estás diciendo en serio Que llegas y me atropellas como Cualquiera? Bien, buscando No vienen refuerzos No vienen refuerzos Yo necesito munición Así que voy a adelantarme un poquito Perdón Ahí está, ahí está Más munición, por favor Gracias Gracias Qué gente tan generosa y amable Creo que ya es todo Creo que ya es todo, ¿no? ¿Quién falta? Pues ya nada más hay que esperar A que se pierda A los militares Y oye, este gancho mágico Funciona mejor que cualquier arma, eh Cuando estás en una persecución Mejor que andarles disparando A los vehículos Es lanzarles un ganchito Así Y listo Problema solucionado Y si me vengo de este lado Igual y... No sé si sería mejor Que me persiguieran a mí Y que no llegaran A este punto ¿Cómo le vamos a hacer Para perderlos? Mira el viejito ese No sé si el viejito trata de Aterrizar o qué está haciendo Pero... Oiga, señor Señor Titicaca No es por nada Pero ya debería estacionar Aterrizar su helicóptero, eh No tarda en reventar Ah, mira, ahora está intacto Ahora resulta que está intacto Primero humeando y chispeando Y ahora resulta que el helicóptero está intacto Bien, señor Titicaca Así sabe pilotar un helicóptero Muy bien, felicidades Me hicieron promesas muy específicas Me aseguraron riquezas Y tierras Podemos devolverte al general Di Ravello Si tú quieres Timar, pía maldita Me volviste a engañar O sea, ¿cómo? ¿Nosotros lo engañamos? Eh, bueno Somos los rebeldes No nos llamarían los rebeldes Si no fuéramos Mentirosos De repente Una que otra mentirita Para Todo con tal de ganar la guerra Saben En la guerra y en el amor Todo se vale Y esto no es amor Pero es guerra Así que Se vale echar mentiritas Misión completa Desertor Misión completada Escapé Aquí tengo Uy, mira este vehículo Se ve poderoso Se ve poderoso Ajá, lo que usted diga señora Déjeme estrenar este coche Que se ve que corre Mira como corre Mira como corre Me voy a aventar desde aquí Rampazo Un rampazo Que rampazo Que rampazo Bueno Vamos a seguir A seguir A seguir A seguir Tengo que alcanzar Una velocidad A ver 102 metros por poquito Y rompo un récord Así que Vamos a rampar Más Igual Tendría que lanzarme De una montaña Para recorrer tanto O desde aquí Mira Fuuu Desde aquí Gané No Salte 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 Uy No Si Uno cincuenta Ciento cincuenta metros Más bien Si Ciento cincuenta metros Son los que recorrí Bueno No rompí el primer lugar Pero Por poquito Por poquito ¿Dónde estoy? Estoy muy lejos Del lugar en el que La banda Aquí es donde está La base De los otros Militares Me gustaría hacer Un viaje rápido Hasta aquí Oh Y si puedo Si puedo Gasté una bengala No sé si haya valido La pena Pero Todo sea Por los rebeldes Todo contra el de Liberar la La ciudad de Dimichi O Dimachi O como sea Ah no Medici La ciudad De Medici Ciudad Es ciudad O país No Creo que es el país De Medici Algo así Suena un poco italiano Y eso de Di Di También suena Medio italiano Pero lo de Rico Rodríguez No sé Suena más latino Así que Eso está Chévere Es Es acá Es 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 Vamos Vamos A aventarnos Un salto Desde este punto Y Donde estarán Faltando cosas Tendría que caer en un lugar Donde me faltan cosas Por destruir Y aquí se ve algo Se ve algo importante Ah ¿Quién está disparando? Ya tan rápido Empezamos con agresiones Si yo vengo de visita No saben tratar a las visitas En este lugar Vamos a hackear esto Nada más para que se les quite Nada más Tenías que estar aquí ¿Verdad? Tenías que estar aquí Hackeamos Por si llega un helicóptero De los malos Que me vengan a ayudar a mí Por ejemplo Ahí miren Uy Me quité a tiempo Me quité justo a tiempo Antes de que me dispararan Los misiles Vamos a volar Tranquilo ¿Ven? El hackear los antiaéreos Si sirve Acabo de destruir un helicóptero Y ni siquiera me di cuenta Ni siquiera me di cuenta De destruir esa ¿Quién? Fíjense ahora Ahora Esa torre Creo que también se destruye Vamos a aquella torre Que creo que también Se tiene que destruir Ahí hay otro antiaéreo En la parte de abajo Y es importante Así que Habrá que Destrozarlo Ey ¿Si me colgué o no? Bien Bien Uno Dos Listo Yo creo que ya con esos Yo creo que ya con esos Rico Vamos bien Vamos bien Explota Uh Bien No, no lo reventó Si, si lo reventó Oye Es que si no revienta con eso Pues entonces ¿Con qué? Si no revienta con eso Entonces ¿Con qué? Ahora Aquí en la parte Vamos a dispararle a esto Explote Explote Bien Explotado Explotado Reventado Acaba con ese bastardo Si, si, si Estoy reventando la base Ahora tengo que matar Al final de la base ¿A quién me dijo? ¿A quién me dijo? ¿A quién me dijo que tengo que ir a matar? Bueno, creo que me aparece en el mapa Así que Hay que ir por él Hay que ir por él Uh, no me dan No me dan No me dan Derrotar 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 Oye, está bastante lejos Y se me está escapando Así que Tengo que ir rápido Tengo que ir rápido Me agarro de ese barquito Y vamos Aquí Aquí está Listo Terminé contigo Terminé contigo, eh Lo tengo que jalar Joder, si no hago algo al respecto Voy a dar una granada Un granadazo Uh, no No, eso no funcionó bien Eso no funcionó muy bien Que ligamos Vamos a jalar ese Tanque Joder, me están dando Me están dando Me están dando Uh Uh, vámonos Vámonos Que no quiero morir No quiero morir Vámonos de aquí Preferible Dar un paso hacia atrás de pronto Preferible dar un paso hacia atrás de pronto Y luego regresar victorioso otra vez Oye, de eso a que me maten De eso a que me maten Mejor Prefiero retroceder un poquito Y Ya después regreso victorioso Y les vuelvo a partir la cara ¿Ve? Así de fácil Esto es fácil Esto es fácil Ahora Esto es fácil Y ahorita me van a matar por andar de hablado Um Vamos ¿Dónde está el tipo? Tengo que matar a ese tipo No me puede vencer No me puede vencer Tan fácil Ahora Voy a sacar la bazooka Y ya me acordé que tengo Ya me acordé que tengo bazooka Y también me acabo de acordar Que este no apunta Este nada más es disparar Y ya Le estaba tratando de apuntar con L Con L2 Y de pronto me acordé que este no hace zoom Este nada más es disparar Y ya Yo me acuerdo que en el Just Cause 2 Sí Sí hacía un acercamiento con la mira Cuando presionabas la palanca O algo así Pero aquí al parecer Eso Ya no se utiliza Vamos Aquí A este tejado Y Desde aquí puedo Tener una mejor vista De lo que hay en este territorio Armado Y racha No sé qué es lo que Me están dando Son records De no sé qué Ahí hay otro antiaéreo Ese me va a servir El antiaéreo Todos los antiaéreos A mí me sirven Así que Matamos a este tipo Caray Pero cómo me dispara Pero cómo me dispara este fulano Que sí Me va con un montón de De vida ¡Uah! Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada ¡Uah! Uy, por poquito Eso estuvo cerca, ¿eh? Eso estuvo cerca Creo que me la arrimé demasiado Y por poco y no la cuento Me la arrimé demasiado A este tipo Y se la ganó Por andar de chistoso Hackeamos esto Por si viene otro helicóptero Y ya solamente faltan Un par de antenas Un par Un par de De antenas más Y unos cuantos tanques De gasolina Y ya Esto está terminado Ahí están los tanques Ya los tengo en la mira Ya los tengo en la mira Y no se me escapan Los tengo en la mira Y no se me escapan ¡Uuuh! ¿Eh? ¿Qué tal esa elevada, eh? ¿Qué tal esa elevada? ¡Uuh! ¡Uuh! Con permiso Yo nada más vengo por la antena Ustedes no me interesan La verdad ¿Listo? Con permiso Me aviento un brinco así Y ¡WASA! ¡Wua! Ah, caray Ahí sí no me salió Ahí sí no me salió ¡Súbete, rico! ¡Súbete! Mira, cuando quiero que te hundas No te hundes Y cuando no quiero que te hundas Te andas hundiendo ¡Fúntense! ¡Fúntense! ¡Listos! ¿Listo? Se acabó ¡Uuh! ¡Uuh! Falta ¿Otro tanque? ¿Faltan más tanques? ¡Uy! Faltan más tanques de gasolina Pero no sé De dónde voy a sacar Un tanque de gasolina Ahí está Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Está en este territorio Mío, 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 mío Listo Se acabó Vámonos de aquí Y falta Otro más ¿De veras? A ver, tengo que buscar Un tanque más de gasolina Y ya lo vi ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Esto pudo haber sido complicado Pero no ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Por qué me regresé? ¡Carajo! ¡Rico! Me estás cayendo mal, eh Me estás cayendo mal, rico Porque de repente Te portas de una forma Medio payaso Ahora ¿A qué destruyo esto? ¿Qué destruyo esto? Sí Faltan antenas Antenas, antenas, antenas Antenas, antenas Con permiso Con permiso No veo la antena Atentos, eh Atentos Si ven una antena Me gritan Me gritan Si ven una antena A ver Por acá Ahí está Ya la vi Ya la vi Y la destruyo ¡Listo! Se acabó esto Esta base Iba la cámara lenta, eh Y la cámara lenta Estría Facocero Estría Facocero Este vehículo Ahora está desblocado Y aparece en tu lista De suministros rebeldes Perfectísimo Tour por la Gratia Frenesí Diametralladoras Dos de cuatro Asentamientos liberados ¡Y listo! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No alcanzé a sacar El paracaídas ¡Bien! Pues esto ya quedó liberado Y me siento conforme Me siento conforme Porque he hecho mi trabajo Como se debe Al puro estilo De Rico Rodríguez Así que hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén Al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Montado en este helicóptero Y nos vemos la próxima Escuchen lo que va a decir Este tipo Quería darles Quería darles las últimas noticias De que la base De Porto Legratia Fue demolida Nada de qué preocuparse Menos mal Que todo sigue siendo normal Al menos para ustedes ¡Viva Medici! Siguen encubriendo Los desastres que yo hago Pero bueno Bueno Así funciona esto De la política ¿No? Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!